Bueno, esta estructura de resistencia, ya el próximo día la haremos con el voltaje, ¿vale? Tengo una resistencia en serie con otras dos que están en paralelo, ¿vale? A esta le voy a poner, por ejemplo, 8, 6 y 4, por ejemplo, esos valores. Voy a poner las unidades. Bueno, pues hace lo siguiente. 1. Se suman las resistencias en paralelo. Usando la fórmula que ya sabemos, ¿vale? Entonces, la resistencia, le voy a llamar P de resistencia en paralelo, era el producto de las resistencias partido la suma de las resistencias. ¿Correcto? Entonces, en este caso sería R2 por R3, 6 por 4, partido 6 más 4. 24 entre 10 sería 2,4 ohmios. Y luego se suman las resistencias en serie. Este circuito queda equivalente a uno que tiene dos resistencias en serie. Una que es R1 que tiene 8 ohmios y otra RP, le he llamado, que vale 2,4 ohmios. Y la resistencia total sería R1 más RP, es decir, 8 más 2,4, 10,4 ohmios. Y ya está, ¿vale?